Hola, aquí Néstor Gómez. Esta es una serie de videos que se llaman Guitarra en mano, en donde voy a desarrollar los contenidos de mi libro Armonía Aplicada. Para todos los que estén interesados en él, no tienen más que escribirme por Facebook y yo les voy a explicar cómo se puede hacer para conseguirlo. Lo voy a hacer con guitarra G&D, que son estos instrumentos maravillosos que se fabrican en La Plata. Para los que quieran o se interesen por ellos, no tienen más que escribirle por Facebook a los muchachos de G&D. Vamos, a estudiar nomás. Hola, seguimos estudiando con la Chaski, la guitarra de viaje que entra en una mochila, de manera que no tienen excusa. Si se van de viaje pueden seguir estudiando. Bueno, vamos con la primer variante para el regido de samba, es una variante en el primer tiempo. El regido básico era esto. Marcando el pulso en 3. Y si quieren la palma en negra con punto. La variante de hoy es esto. Fíjense que van dos golpes seguidos hacia arriba. Para rasguear, para rasguear, para que quede. Puedo empezar con Chaskiro también. Y dice al canto, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Ahora bien, para seleccionar las cuerdas vamos a tener que traducir eso que acabo de hacer a un arpegio. repito. fíjense que el bajo va en negras. punto por vos, punto por vos, de cantar a samba, y dice al canto, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Bueno, muy bien. El tema de armonía que viene ahora es sobre los acordes dominantes y es sencillamente a las posiciones que ya conocemos en los acordes dominantes, como esta, como esta, como esta, buscar la tercera y reemplazarla por la cuarta. Se llama sus cuatro el acorde. En general, después de sus cuatro, se hace el dominante. La siete. Bueno, bien. Voy con la samba del laurel, que tiene unos cuantos dominantes, así le ponemos sus cuatro a todos los dominantes. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rosita. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Estribillo. Déjamelo ver, celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando Rosita en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando Rosita en la flor del laurel. Ojalá les sirva. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.